Dale, Juan, ¿qué tiene acá? Estamos acá en Bailoche, Nicolás de Mascardi, acá está el arroyo Lago Mascardi, ahí está Nahuel, alias Mick, disfrutando de la soledad y la privacidad que tiene en estas aulas. Y Juan, mostrarnos un poco... No, pues ¿cómo que no? Acá tenemos un ayudante que nos ha ido. Todavía todo va a poner, por ejemplo, los precios de la cabaña, cuánto sale llegarse agua del lago, todo el país. ¿Cuánto sale llegarse agua del lago? Acá se hace una... ¿Qué es lo que dice? Solía estar abandonada y suele estar abandonada. ¿Está abandonada? Eso parece. No vivía cacho acá. Pero... Uy, no, verdad. ¿Y ahí? Allá tenemos el cerro... ¿Cómo se llamaba? ¿El federal? No, no está el catedral. No, no está el catedral. El cerro... El cerro que no tiene nombre. Sí, claro. Sí, no es ahí. Claro. Ahí tenemos una... ¿Un tractor? ¿Un qué? Un tractor que esto se lo tenemos ya a la Greenpeace. No, eso es para sacar nieve. Juan, ¿seguimos? ¿Seguimos? Sigamos, por favor. No, péndola. ¡Péndola! Acá tenemos a unos visitantes de Amarco. Vengan, vengan a comanderme. Vengan a mí. Mirá como luce a la cámara, me siga. Vení, péndola. Pero sí me siga. Ahí está, Mick. Bueno, no, 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 es como un balcón. Un balcón natural. Y en el topo podés ver las aguas que está alina. Claro, pero a Mesida, ¿eh? A Mesida y a Marto. ¿Quién fue el de la avenida Caminando? Pendo. Bueno, establecemos la idea. El más allá, por favor. El más allá. El más allá. No vuelvo, ¿eh? No. Ahí viene Facundo. Con ciclador y no Pendo. No, no, no. Ah, re molesto. Y Juan no me estaba haciendo una guía turística. Bueno, porque lo que estoy mostrando ahí es la guía textilina. Y vos estás filmando un árbol. Y si tengo el árbol adelante... Allá, costi, allá. Esos árboles que ven ahí no son pinos. Porque no se le da la categoría de pinos. Son árboles que tampoco se le da la categoría de pinos. Yo no sé cómo carajo lo había llamado, pero eran... Coníferas. No, no eran coníferas. Las coníferas. Bueno, después tenemos el viento. Podemos ir al somo, estoy recagando en frío. El viento acá. ¿Te termino esto? Sí, sí. Voy.